a ver dónde va margarita no sé qué sorpresa me tiene yo no sé ya veremos vámonos mis hijas porque dicen que me van a llevar a comer al mcdonald's que está bien que me lleven a comer al mcdonald's arreglada dos horas de camino vamos a platicamos dónde vamos a la sorpresa miren la sorpresa ver marita de la sorpresa que es que me tienen que me invitaron a ver a chayanne un concierto de chayanne el toyota center aquí en kenwick washington hay un poquito de gente pero poco a poquito poco a poquito se va mirando el ambiente se va poniendo hasta el tope no estamos haciendo línea para una bebida cero alcohol haciendo línea ahí va la línea y sigue la línea tomar agüita bueno pues ahí está la sorpresa miren es cierto de chayanne gracias a los jay family nos invitaron a maravilleta y a mí y pues ya estamos aquí en el asiento ahí arriba están ellos y tenían esa sorpresa para la baby city la deja ahí está gracias johnny y gracias maria en tres semanas en tres semanas pero no importa ahí arriba están miren son mis janis yuhuuu hola esta mi tia Inés vino al concierto de chayanne gracias tia Inés y tia Inés de que vaya que vaya tia Inés entonces vamos a ver si nuestra muchachita lo mejor le hayan metido papel de su sangre en la propiedad díaz parate parate ellos pueden cobrar y le son muchos tia Inés 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 ¡Dinosaurio! 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 ¡Provócame! 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 ¡A ver! ¡Ate de te! ¡Provócame! ¿Qué dices que te doy amor de contrabando? No somos nada más lo que me vengan Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Te contar un día o mal Tu cara me gusta, tu pelo Soñar con tu voz cuando dices que quiero La noche es a mi lado No me caeríamos como vivos No deseas, no es necesario Un tío me va a quemar Y sube el amor Esta fiesta va a empezar Pa' la izquierda, pa' la derecha Llámalo ¡Hasta esta cita! La noche es el máximo y la desatrad Finish Volunteer con su izquierda, pa' la derecha No te sorprende estarás Limpo, rock, 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 rock Por eso te dirán daño de tus ojos Son mi corazón Son mi corazón Pero no digo yo veo que hago todo, todo lo que quiero No cumplo años, pero sin cumple el deseo Todos los días, porque eres mía Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes A la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A la vida, a la vida, a la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar Y todo me haría en todo momento que quieras Que es mi pasado, mi perdón y yo Después de todo estar Duele más tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar Es tiempo de verrar Dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame el tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de vayas Es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Subimos, bajamos, lloramos, reímos El Camerino. Cuando llegan me llaman que yo regreso. Bueno, pues después del concierto, unos buenos tacos, una buena cena. Mira, ya está muy noche. No coman mucho. Adiós. Ay, Margarita, ¿otra vez vas a cenar? Ya son las 11. ¿No importa? Mañana, mañana en el pozo me esperan las escaleras. Tacos de lengua y de asada. Y allá, miren, tienen otros platillos. También de asada y de qué? De lengua. Mañana nos esperan. Un ejercicio. Un agua. Hasta luego, pues ahí nos vemos. Buenas noches. Miren. Vamos a estar esperando. ¿Qué buenos? Creo que sí está bueno. Está bueno. Porque ya escuché que si no, se los van a aventar en la cara. Cuidado. Bye. 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Gracias.